Doroteo ¡Gracias! 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 Oigan mi consejo, lo que va a decir la gracia. Diguita, no lo creo, aunque haga tensión, oigan mi consejo. Oigan mi consejo, lo que va a decir la gracia, así grita Doroteo. Oigan mi consejo, lo que va a decir la gracia, así grita Doroteo. Doroteo, 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 ese negro Doroteo. Oigan mi consejo, lo que va a decir la gracia, así grita Doroteo. ¡Vámonos, cantamos! ¡Vámonos, cantamos! Oigan, cantamos! ¡Vámonos, cantamos! Es igual, oiga, enero! ¡Abao! ¡Y pum! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!